Su nombre y cargo, por favor. Rafael Contreras Moreno, subintendente del Corpo de los San Carlos. ¿Cuál es la invitación a la comunidad en este momento? Formar urgente. Bueno, así como lo estamos haciendo, reiterarles, ¿no es cierto? Y ojalá sigan entregando los líquidos, que es lo que más necesitamos, ¿no es cierto? Barras de alimentación, puede ser fruta o hasta la cooperación en forma, en dinero, porque estamos enfrentando esta emergencia con recursos propios. Es muy poco lo que nos llega a nosotros del Estado. Trajimos algunas colaciones para 60 voluntarios, pero eso no solamente tenemos para dos días, no más allá. Por lo tanto, estamos recibiendo agua en este caso, fundamentalmente. Todo se está copiando en este cuartel, la segunda compañía, la tercera compañía, la cuarta compañía. Donde llegue, bienvenido sea, porque es uno de los elementos que de verdad necesitamos en carácter de urgente. No hemos tenido necesidad todavía, porque han sido bien generosos la comunidad, nos ha estado entregando, pero también se está consumiendo bastante. Para que tengan una idea, entre ayer y hoy día, llevamos 360 litros de agua a San Fabián, para los bomberos de San Carlos y de San Fabián, y sin embargo hoy día les queda muy poco, así que el consumo es bastante. ¿Cuál es la situación en este momento en el Cerro Alico? Bueno, yo fui en la mañana, no hace mucho rato que llegué por acá, pero es muy complicado, está muy complicado porque el Cerro Alico está a la cumbre, la verdad las cosas están en llamas. Hay un humo tremendo, ¿no es cierto?, y ese fuego viene bajando hacia el pueblo, donde el Comité de Emergencia, en conjunto con la CONAF y Bombero, instalaron carros aljibes, camiones, ¿no es cierto?, esperando, esperando la llegada del fuego ahí para evitar que entren a la comunidad misma, y creo que ese trabajo se está haciendo bien, tomando todas las prácticas en el caso para que no salte alguna chipa, algo que pueda que en lo bajo empiece a iniciarse el fuego y poner en peligro a la comunidad. Pero se han tomado esos recuerdos, va saliendo un carro más de San Carlos y ya tenemos tres unidades allá, bastante voluntarios, pero no se puede subir al cerro, la verdad las cosas. Es muy poco lo que se puede hacer con la gente en el terreno, pero sí que estamos protegiendo al pueblo, esperando que ojalá así no sea, cualquier inicio de fuego que haya en la parte plana, poderlo combatir en cuanto antes y no tengamos que sufrir después, lamentar otra situación más seria. ¿Qué ayuda aérea hay? Lamentablemente lo que quería comentar, es decir, si el gobierno regional o el señor gobernador no toman precauciones de esto, esto se los va a aumentar y creo que es la única forma, la única forma de bajarle, bajar las llamas y bajar, y tratar de poder, no es cierto, poder combatir este incendio, es por el aire. ¿Hay un comité de emergencia en la gobernación? ¿Hay respuesta de comunicación? Sí, sí, ha estado el gobernador por ahí, no es cierto, el gobierno de Surrugán también, pero si no traemos, no traemos esos elementos va a ser bastante complicado. Hay un puerche tremendo en San Fabián y eso está complicando mucho más, así que espero que, no digo que no pueden, yo sé que las gestiones lo están haciendo, pero por lo que se está viendo en el resto del país va a ser muy complicado, pero yo creo que un par de basadas, un par de helicópteros, no es cierto, poder bajar y podemos a lo mejor ya terminar con este tipo de cosas. Está complicado. ¿Y hay ofrecimientos de particulares como para una ayuda de esa categoría? No, hasta el momento no, no existe, no es cierto, donde poder conseguir un helicóptero, solamente se está trabajando ahí CONAF, una empresa privada también con su brigada y los bomberos, somos las tres entidades que estamos ahí trabajando prácticamente cuidando si no podemos avanzar para poder terminar con ese incendio, es muy difícil, por lo tanto están preocupadas las autoridades y yo creo que van a votar los medios de poder conseguirse algo, pero eso ya es una preocupación de ellos y ojalá les vaya bien y les resulte esa petición. Listo, gracias por su trabajo. Ok.